Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Chintana Oye nada más que cumbión Y esto es para que lo bailen y lo gocen El tremendo Smokey El tremendo Kiki Mary or Keith En New Jersey Y todos los tremendos de la rumba Y esto es para que lo bailen Póngale sabor Grupo Chintana Música Vaya pero que sabor Grupo Chintana Interne Música 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 Música